¡Oh! ¡Cuchihuacho querido! ¡Ese es el petiso colorado! ¡Oh! 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 Cuando se abren las canteras se viene el polvo a redar Que pasa talero arriba a lo que se incomoda Tu Chihuahua yo no sé así que aunque grande sea mi bar Con Jorge Jolie querido dice su migrado mal Recordando las carreras de puñitas que ha ganado Si te alego la cerrada ya pantero a cortar Y también lo han desafiado con otro guapo no más Le ha ganado ida y vuelta, pequeño no fue rival Se armó una linda pesca con otros tres ejemplares Entre viento y colgarela cuando te olvido parar Tu Chihuahua yo no sé así que aunque grande sea mi bar Con Jorge Jolie querido dice su migrado mal